Buenas tardes, Mariana, y el día de hoy les vamos a presentar los nuevos protocolos de salud que vamos a implementar dentro de nuestro parque. Comencemos con nuestra, bueno, nuestra límite de asistencia. Estos fueron, están de parte de la capacidad de nuestro parque, mismos que fueron emitidos por el gobierno marocano. Por lo mismo, cada visitante que tenga un boleto de un día, va a ser anuales como en el día, o sea, aparte de un grupo, deberá realizar su reservación en www.fixlags.com de la madre de salud. Mismo procedimiento que va a llevar entre 5 a 100 minutos, siguiendo los clientes para. El primero, será ingresar el número de tu boleto, pacto anual o membresía. El segundo, deberá elegir la fecha de visita y horario. El tercero, es aceptar el dinero y más igual que cumplir nuestros nuevos procedimientos. El número 4, deberá pagar todos los clientes en el estado de la mente de línea mientras hagan su evaluación. El número 5, deberá ver nuestro nuevo video de seguridad y salud, que se encontrará también en el estado de la mente. El número 6, nos pondremos en contacto con todas las personas que hayan reservado vía correo electrónico o mensaje de texto un día antes de su visita para confirmarlo. Y el número 5, es que todos los visitantes respeten nuestros nuevos protocolos del centro del parque para así tener una experiencia buena y saludable. Ahora vamos a hablar de los cubrebocas. Todos los clientes, a partir de 2 años en adelante, deberán usar obligatoriamente cubrebocas. Si en cualquier instante no traen cubrebocas, podrán encontrar uno en la entrada principal. Y por último, todos los visitantes deberán portar cubrebocas durante su recorrido en el parque, a menos que tenga disimulado algún alimento y la que se deberá consumir en un establecimiento de alimentos. Es la única razón por la que se puede visitar en este centro del parque. Y por último, les presento nuestro nuevo sistema de imágenes térmicas, que utiliza la toma de temperatura para visitantes y colaboradores. Mismo, que toma la temperatura a 3 personas por segundo. Muy bien chicos, esto sería todo por mi parte. Qué gusto verlos de nuevo. Van a seguir sus recorridos de mis compañeras. Buenos días. Les voy a hablar sobre las medidas que se implementaron para asegurar una sana distancia. Se colocaron señalizaciones fáciles de identificar en todo el parque, incluyendo tiendas de souvenirs, zonas de alimentos tanto interiores como exteriores, hilas y asientos de juegos mecánicos. Las áreas de comedores se ajustaron para que exista un amplio espacio entre personas sentadas. Los juegos y atracciones que no se encuentran a nadie libre permanecerán temporalmente cerrados. Los visitantes podrán subirse a los juegos mecánicos con sus familiares o integrantes de su grupo inmediato. Pero en el caso, por ejemplo, de los recontos, no podrán compartir vagón con personas que no sean de su grupo. Sería todo por mi parte. Sería todo por mi parte, regreso con mi compañera Marín. Que disfruten el día. Hola. Hola, bienvenido. ¿Quieres acercarse un poco más? Siempre manteniendo la sana distancia. Aquí les vamos a platicar un poquito de las zonas de descanso de cubrebocas. Nuestro parque temático también tiene estas zonas de descanso de cubrebocas y ubicaciones seleccionadas que tengan y que quinquen la sana distancia, las medidas necesarias para la sana distancia. Estos espacios son para uso exclusivo de nuestros visitantes que descanso temporalmente en su cubrebocas. Y como ven en la señalización, cada espacio es para un grupo máximo de 6 personas, no mayor de 10 minutos de estancia. Las vamos a encontrar por todo el corte y hay 3 en polo mexicano, 3 en francés, 2 en polinesio, 2 en polo vaquero, 3 en Hollywood, 1 en Raysanity, 1 en Gótico y esta que es la zona infantil. Así que si necesitan descansar de su cubrebocas, los invitamos a ubicar la zona de descanso más cercana a ustedes para que lo puedan hacer. Bienvenidos. Yo les voy a explicar estos lavamanos multi-contacto. Este equipo es totalmente touchless, está ubicado en 5 diferentes puntos alrededor del parque, ubicados en puntos estratégicos de mucha afluencia de gente. Independiente a estos 5 puntos, tenemos 17 puntos más de lavamanos que están ubicados dentro de estaciones de alimentos o cerca de estaciones de alimentos y dentro de los restaurantes. Aparte de estos lavamanos, tenemos diferentes puntos de desinfección con desinfectante a base de alcohol que podrán encontrar en estaciones de alimentos, tiendas de souvenirs, juegos de destreza y en las entradas y salidas de todas las atracciones, como lo podrán observar en búlmena que se encuentra atrás de ustedes. Aparte de todos estos equipos de desinfección en el que podrán apoyarse nuestros visitantes para estarse desinfectando en todo momento, contamos con un nuevo equipo especializado que se dedicará específicamente a estar desinfectando y sanitizando todo el parque. Este nuevo equipo está señalizado con unos chalecos azul cielo y los podrán encontrar durante todo su recorrido, sanitizando zonas de comida, de flujo de gente, los barandales de los juegos y cualquier superficie que tenga mucho flujo de gente y con la que el visitante esté en constante contacto. Dentro de nuestros sanitarios, por último, implementamos un nuevo sistema Touchless para que al ingresar a ellos también tengan el menor contacto con cualquier superficie, tanto los lavamanos como los WC se volvieron Touchless para mejorar la experiencia del visitante y que resguardemos su seguridad y sanidad en todo momento. Sería todo de mi parte, que tengan un día 6 plus.